hola qué tal muy buenas tardes estimados seguidores del heraldo de chiapas nos encontramos aquí sobre el boulevard rosa del poniente de la colonia 24 de junio y bueno colonos de este punto ubicado aquí en la zona oriente norte colocaron lonas y bloquearon con piedras lo que es el boulevard luego de que han exigido al ayuntamiento municipal han exigido al gobierno del estado una solución a el drenaje a los problemas que surgen luego de las lluvias y que esto propicia a que emanen aguas negras olores fétidos y un sinfín de problemas que afectan a la ciudadanía hasta el momento no ha habido una sola solución a este problema por lo que han decidido tomar medidas radicales para pues de esta forma ser escuchados y solucionar sus demandas como pueden ustedes apreciar todo lo que es esta parte del boulevard vamos a hacer unas tomas la toma más más este cercana continuando con la transmisión les informaba de que aquí en lo que es esta parte del boulevard las aguas negras las aguas residuales han surgido a la avenida y de esta manera pues ha provocado daños perjuicios a la ciudadanía vamos a acercarnos un poco más del otro lado del boulevard para que tengan todos ustedes una apreciación más contundente a este problema bueno pues aquí ustedes pueden apreciar el sistema de drenaje el desagüe se encuentra ya rebasado hace unos días hubo una lluvia intensa en la esta zona de la colonia se vio afectada nos indican de que el ayuntamiento municipal pues ha tratado de solucionar el problema sin embargo a los 34 días la situación continúa los colonos lo que piden es principalmente que se solucione su situación pues temen de que debido a al drenaje colapsado a las aguas negras rebalsando lo que son las las vías y obviamente sus domicilios sus viviendas que también sufren el problema del drenaje colapsado pues se suscitan enfermedades así las cosas estimados seguidores del araldo de chiapas para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para ustedes informó ulises lópez